Un joven de 37 años de edad fue detenido por miembros de la Policía Nacional, según la entidad del orden luego de que intentara atracar en una peluquería en la tarde del domingo en el sector San Martín de esta ciudad. El apresado fue identificado como Luis Alberto Disla, residente en el sector ya antes mencionado. De acuerdo con la nota policial, Disla fue sorprendido en flagrante delito por personas de clase civil en el momento en que intentaba atracar en una banca de lotería y que luego pasara a una peluquería ubicada en la calle 11 de el sector San Martín con una pistola marca CZ calibre 9 milímetro, la cual figura como robada mediante denuncia, propiedad del señor José Luis Vázquez. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.